Los literales de tabla me permiten escribir una tabla particular dando el tamaño y también el valor inicial de las casillas. Por ejemplo, si hago a dos puntos igual a una tabla de cinco casillas y detrás abro unas llaves y pongo uno, dos, tres, cuatro y cinco, eso es una tabla de cinco enteros con valores iniciales uno, dos, tres y cuatro y cinco. Estos valores irán consecutivamente a las casillas a cero, a uno, a dos, a tres y a cuatro en realidad. Esto lo podemos comprobar digamos mostrando por pantalla la tabla A tranquilamente que sería hacer así y fijaos que esa es la representación de la tabla A. La inicialización me admite que ponga menos elementos pero no más. Por ejemplo voy a hacer el caso de más elementos. Si tengo una tabla de tres boleanos si intento poner cuatro valores en la inicialización esto no funcionará porque me estoy pasando de uno. De hecho vamos a acabar ya el programa quedaría así pero aquí veis cuatro inicializaciones y en cambio hay tres casillas. Eso produce un error. Intento ejecutar y dice este índice en particular está fuera del límite. Lo que sí puedo hacer por eso es omitir alguno de los valores. Si pongo dos valores iniciales y en cambio la tabla tiene tres eso es perfectamente legal y lo que pasará es que el valor que falta aquí se inicializará por defecto. O sea que tomará el valor false en el caso de los boleanos. De hecho no he grabado me parece. Vale, es. Grabo aquí y lo volvemos a ejecutar. Ahora sí, es true, true, false. Yo he especificado estos dos primeros y los que han faltado se han puesto solos. En el caso de que queramos no tener que decir el tamaño y que se coja automáticamente de la parte derecha es decir de la inicialización si queremos una tabla con tres palabras como hola que tal podríamos hacer algo así y poniendo tres puntos aquí la tabla tendrá exactamente el número de casillas correspondiente a la inicialización. Por tanto esta tabla tendrá tres casillas. Eso lo podemos comprobar aquí. Vamos a probarlo. Sería go run. Creo que sí que he grabado esta vez. Pues sí, ahí sale. Esto puede ser útil si vamos a estar cambiando el tamaño muy frecuentemente y es un poco aburrido tener que siempre ir coordinando el tamaño que sale aquí con la cantidad de casillas que hay aquí. Y haciendo esto digamos podemos ir cambiando este tamaño de aquí libremente y no hay que especificar el tamaño para nada.